¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Antes de empezar les digo que me pueden seguir en twitch.tv barracalips Que estoy haciendo transmisiones todos los días Quizás la gente de YouTube no saben que estoy haciendo transmisiones en Twitch Pero ahora me pasé a Twitch, gente De verdad, ahora sí estoy haciendo transmisiones todos los días No estoy haciendo tanto en YouTube Así que me gustaría que me sigan en twitch.tv barracalips Que estamos muy cerca de los mil seguidores Así que, nada gente, de verdad Me gustaría que me hagan el aguante en Twitch Que la subiría una locura Así que nada, vamos con el video ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video Y bueno gente, en este video como ven Estamos comparando, por decir así Estamos viendo la resolución 1366 x 768 Mejor dicho, la resolución nativa Versus una resolución estirada Que es la, puede ser La 1080 x 1024 O la 1078 x 768 También hay distintos tipos de resoluciones La que yo estaba usando era la 1024 x 768 Está muy buena Si no saben cómo ponerse esa resolución Tengo un video en mi canal, gente Y estaría muy bueno que se pasen Ahora, por otro lado gente Estamos viendo hoy Mucha gente me pregunta ¿Es ilegal la resolución estirada? La resolución estirada o bla 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 Lo cual ya de por entrada gente Le digo que la resolución estirada No es ilegal, no es ilegal No es nada que, no sé, que sea algo malo Ya Fortnite sacó la resolución estirada La verdadera Y ahora solamente nos quedamos Con esta resolución que tenemos ahora Pero bueno gente, ahora Sacando del tema Eso de si es legal o no Vamos a hablar Sobre los beneficios que tiene Una resolución estirada Mucha gente me pregunta Si la resolución estirada Te saca HUD O si me conviene usar la resolución estirada Y esas cosas Como vieron en esa parte del video Gente, la resolución estirada Es verdad que te saca mucho campo de visión Eso es verdad Muchísimo campo de visión Te voy a confesar Fue esa una de las cosas Por las cuales yo dejé de utilizar La resolución estirada Sin duda la resolución estirada Me ayudó muchísimo Cuando no tenía la mejor PC O los mejores componentes No sigo teniendo la mejor PC y esas cosas Pero es verdad que tengo una PC Bastante buena Que me está dando la posibilidad De poder jugar A 720p y sin muchos bajones de FPS Ni nada de esas cosas Porque antes es verdad que yo tenía que usar la resolución estirada Porque un datazo que quizás no lo sabían Es que la resolución estirada Te ayuda muchísimo con los FPS Pero muchísimo de verdad Muchísimo te ayuda Es como que te vas más fluido Porque quizás con la resolución normal No te iba tan fluido Entonces con la resolución estirada Es como que el juego no se ve tan HD Entonces hace que el juego te vaya muchísimo mejor Y bueno Yo les recomiendo para las personas Que quizás no tienen una buena PC Entonces yo les recomiendo que se pasen a una resolución estirada Que le va a venir de 10 Y va a ir mucho más fluido el juego Ahora si tenés una buena PC Y querés pasarte a resolución estirada Eso ya está Depende de tu gusto Depende de cómo vos querés jugar Es verdad que la resolución estirada Tiene muchísimos pros y contras Es verdad En mi caso Que se yo Tenés muchísimo mejor AIM Que antes Pegás muchas balas Es verdad que el personaje Se te va a hacer mucho más lento Pero, pero, pero Vas a pegar muchísimo más Y muchísimas otras cosas Gente de muchísimos beneficios Que lo van a tener que probar ustedes Cuando se pongan la resolución estirada No pierden nada probando Poniéndose la resolución estirada La verdad no pierden nada Solamente se ponen Y después si no le gustó Se la sacan Y nada gente La verdad Cuestión que es legal Y no tiene nada de malo Gente De verdad gente Que me ayudaría muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Que me sigan en Twitch.tv Barra Calyps Y también que utilicen El código LegendPadre En la tienda de Fortnite Gente Si quieren un video Cualquier otro video No sé Enseñando algo Lo que sea Hablando sobre algo Me lo dejan En los comentarios gente Que me ayudaría muchísimo Para seguir grabando Porque tengo muchísimas ganas De grabar Quizás no tengo tantas ideas Pero me gustaría que ustedes Me la dejan en los comentarios Y así yo lo hago Así que nada gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Gente Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!